de enfermedades que se ocupan precisamente en este término de cáncer de piel. No es una sola lesión. Y precisamente en la piel se da esos extremos. Por un lado está el cáncer menos agresivo del cuerpo, que se llama carcinoma vasocelular, y que con mucho es el más frecuente de la piel. Ocupa alrededor del 75% el carcinoma vasocelular, que es una lesión completamente curable y tratable en los consultorios de los dermatólogos y quizá por eso no queda registrado oficialmente y de repente hay otros tipos de cáncer como el cervicuterino o el de próstata que pudieran ser más importantes, más incidencia registrada oficialmente, pero porque eso se trata en centros oficiales. El cáncer de piel la mayoría de las veces se trata en los consultorios y eso no queda registrado. Pero en lugares, en países donde sí se llevan, digamos, estadísticas muy confiables, el cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, con mucho, es el más frecuente de todos. Y también en la piel se da uno de los cánceres más agresivos del cuerpo, que es el melanoma maligno. El melanoma maligno tradicionalmente es una lesión pigmentada, o sea, oscura, negra, café oscuro. Es una lesión que se deriva precisamente de las células que producen el pigmento en la piel, que se llaman melanocitos. La diferencia entre la piel morena y la piel blanca no es la cantidad de melanocitos, es realmente la calidad de la melanina. Como dato histórico, como dato biológico, porque este pequeño detalle en la historia de la humanidad ha hecho enormes problemas raciales de segregación y de separación aparte y todas esas cosas que conocemos de los negros y blancos, que solamente radica en la calidad de la melanina. No es otra raza los negros y nos trajeron de otro planeta. Son sencillamente seres humanos iguales a todos y con características diferentes, solamente por tener más melanina o una melanina de mejor calidad que protege más, por ejemplo. En cambio, la gente de piel blanca, su melanina es de una calidad diferente, se metaboliza más rápido, el grano es más pequeño y por eso la piel está más expuesta y la protección natural al sol es menor y por eso la gente de piel blanca, primero, se arruga más rápido que los negros. Segundo, son más susceptibles a tener cáncer. Entonces, esos son detalles muy importantes porque efectivamente la radiación solar es la principal causa de cáncer en la piel. Entonces, las lesiones pigmentadas del cuerpo son las lesiones más frecuentes, es la lesión cutánea más frecuente. Los lunares que representan la parte de melanocitos aumentados, que son lesiones benignas, lunares o nevos, son términos exactamente que significan lo mismo. Los lunares normalmente que la gente conoce como manchas oscuras, pues en realidad no son más que un acúmulo de melanocitos, que producen más melanina y por eso se concentra y eso hace que se vean estas lesiones oscuras. Pero en promedio el mexicano tiene alrededor de 40 lunares. Todos los mexicanos, en promedio. Algunos tendrán 80, otros tendrán 30, 20, 10, pero en promedio es alrededor de 40. Entonces, ¿hay que quitar los lunares? No. No, porque no hay ni cirujanos ni quirófano para poder quitar 40 lunares a 120 millones de habitantes. Entonces, ¿hay lunares que sí representan cierto riesgo? Como por ejemplo, los lunares que aparecen en los pies. ¿Por qué los lunares que aparecen en los pies son importantes de retirar? Porque el 70% de los melanomas en México ocurren en los pies y el 80% de estas lesiones que ocurren en los pies se originan de una lesión preexistente, o sea, un lunar. El hecho de estar en los pies ya le da un mayor riesgo, cuando menos en México, a tener lunares en los pies y por eso los lunares en los pies los quitamos lo más pronto posible. Tampoco se trata de que un niño de 2, 3 años tenga un lunar vaya a quitársele ese mismo día. No, generalmente se da tiempo que crezca, que pueda colaborar, porque tampoco se justifica a los 2 años meterlo al quirófano y dar anestesia general para quitarle un lunar. Hay más riesgos. Entonces preferimos que el niño crezca, pueda colaborar y con una anestesia local en el consultorio puede perfectamente retirarse. Y de esta manera hacemos una profilaxis o una prevención para el melanoma maligno. Y como les decía, son los dos tipos de cáncer que están en la piel y que uno es totalmente, digamos, no benigno, pero no agresivo y por otro lado está uno de los más agresivos del cuerpo que puede producir la muerte y a corto plazo, que es el melanoma maligno. Intermedio a eso está otro tumor que se llama carcinoma epidermoide, que está muy asociado a la radiación solar y que habitualmente aparece en las áreas más asoleadas, a los lados de la cara, aquí la ve el escote, los brazos y las piernas, que es donde habitualmente las personas se asolean más y se protegen menos. Y entonces ahí surge casi siempre primero una lesión premaligna que se llama queratosis actínica, que es una lesión que se caracteriza por tener una costra dura, fija y que tiene una base roja. Si logramos desprender la costra, vemos la base roja y que van a seguir creciendo y que eventualmente estas lesiones pueden convertirse en un carcinoma epidermoide. Entonces esta lesión también es importante porque esta no es tan maligna como el melanoma ni es tan poco agresiva como el vaso celular. Y sobre todo si el carcinoma epidermoide aparece en la boca, en la lengua, entonces allá el comportamiento es más agresivo. Entonces los pacientes allá sí pueden morirse si no se tratan a tiempo. Entonces por eso es muy importante en la actualidad lo que se llama la consulta preventiva. Hemos hecho como sociedad de dermatología, hemos hecho campañas donde decimos presuma sus lunares, pero a un dermatólogo, ¿no? Para que se valoren, se evalúen bien, veamos si pueden convertirse en cáncer y además los lunares son quizá la lesión que más podían semejar un cáncer en la piel. El cáncer no son manchas, nada más, no son enrojecimientos, son lesiones muy características que muchas veces el dermatólogo solo verlas ya las puede diagnosticar. Pero definitivamente cualquier lesión sospechosa requiere de un estudio histopatológico. O sea, hay que hacer una biopsia, verla al microscopio y tener un diagnóstico preciso. ¿Se puede hablar de cifras, doctor? ¿De cuántas personas? No, desafortunadamente las cifras en México no son muy confiables porque no tenemos... Aquí podríamos hablar de los casos que nos llegan, pero en realidad los casos que nos llegan es una pequeña parte de la población. En realidad no existen estadísticas que nos puedan decir con toda precisión el estado actual de estas lesiones. Sabemos por otras estadísticas internacionales que el cáncer de piel, primero, es el más frecuente de todos. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano del cuerpo más extenso y más expuesto. Y además inmediatamente podemos ver la lesión. Un cáncer de páncreas no lo podemos detectar hasta que ya empiece a dar síntomas y ya no hay nada que hacer. La piel no, la piel tiene la ventaja de que puede verse anticipadamente y detectarlo oportunamente y hacer un tratamiento satisfactorio, curativo. ¿Se puede decir que 8 de cada 10 tienen cáncer? ¿O 9 o 7? No, 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 no. En México aproximadamente hay algo así como 25 a 30 casos de cáncer por 100 mil habitantes. Comparadamente con Australia tiene alrededor de 800 casos de cáncer por 100 mil habitantes. En Australia hay una región que se llama Queensland que tiene 2 mil casos de cáncer por 100 mil habitantes. Eso nos da una idea de la importancia. Primero, porque es una población anglosajona que se fue a vivir al desierto. Y por otro lado, justamente en Australia coincide este agujero de la capa de ozono que eso hace que la radiación sea más intensa y desde luego los efectos en la piel son mayores. Las personas que salimos normalmente a trabajar y estamos expuestas al sol, ¿requiere de ponerte algún...? Definitivamente. La protección solar, o sea, el bloqueador solar, debería formar parte de nuestros hábitos cotidianos como lavarse los dientes o lavarse las manos. Lo recomendable es aplicárselo cuando menos 3 veces al día. A las 8, a las 11 y a las 2. Con eso prácticamente cubrimos la mayor parte del tiempo de mayor radiación. Hay que recordar que hay dos tipos de radiación importantes ultravioleta. Primero la B, que es la que quema, que es la que enrojece, la que ampolla y la que descama. Esta radiación se intensifica de 10 a 4, pero la radiación ultravioleta A es la más abundante. Desde que amanece hasta que anochece, está en la misma intensidad que a las 12 del día. Esa no se modifica durante el día. Esa radiación es la que produce bronceado la piel y es la que a largo plazo va a producir las arrugas y es la más importante para la formación del cáncer porque esta penetra más a través de la piel. La radiación ultravioleta B es muy intensa, no es todo el día y no penetra tanto la piel y por eso solo produce enrojecimientos y ampollas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Durante muchos años se usaban bronceadores, cremas que protegían de la radiación ultravioleta B. Evitaban que no se quemara la piel, pero la piel seguía bronceándose y seguía dañándose. Entonces, ahora los bloqueadores prácticamente son subproductos que protegen contra la radiación ultravioleta A y la B. Y de hecho, es un requisito cuando uno compra un bloqueador que el bloqueador diga protección total UVA-VB. Esto ya es una protección más completa y entonces el paciente no se va a broncear y el paciente se va a proteger mejor, sobre todo a largo plazo. Siempre recuerdo que hay un dato que es muy importante. Un niño cuando llega a los 21 años ya tiene en su piel acumulado el 80% del daño de toda la vida. Entonces, por eso es muy importante empezar a hacer nuestros cambios de hábitos con los niños que todavía tenemos chance de evitar ese acúmulo de la radiación antes de los 21 años. Desde luego, ahorita toda esa gente que está en la playa y que disfruta al mediodía, pues en realidad está acumulándose una enorme cantidad de radiación. Desde luego, no todos van a terminar en cáncer, pero un buen número seguramente más adelante tendrán cáncer. El cáncer de piel cuando yo era residente, hace 30 años, decíamos que era después de los 70. En la actualidad ya tenemos mujeres menores de 30 años con cáncer. Entonces, el problema es el abuso de la exposición al sol, de la falta de protección a la exposición al sol. Por eso es muy importante seguir insistiendo. De hecho, Yucatán es pionero en la protección solar de manera oficial. Solo el Estado de Yucatán ha publicado en el diario oficial desde el 2009, 29 de octubre de 2009, una toma de nota por parte del Congreso al gobierno estatal y federal para que dentro de sus competencias hagan o giren instrucciones para que todos los estudiantes de todos los grados, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, eviten o reduzcan la exposición al sol de sus actividades escolares. Porque es el horario que más intensidad presenta la radiación y más se acumula en la piel y justamente en esta edad es cuando la piel se daña más, o sea, acumula más radiación porque los niños están más expuestos. Ya cuando tienen más edad, pues ya por cuestiones de trabajo o de estudio, pues tienen que guardarse un poquito más del sol. Pero es muy importante insistir. Como dato adicional, hace unos días me dijeron que el municipio de Tekashi, todas sus escuelas, desde el kinder hasta la universidad, ya tienen domos, las áreas de recreo y eso es un gran avance. Es una gran avance, es una muy buena noticia. Correcto. ¿De qué hora, a qué hora, los que están en la playa o los que van a la playa, a qué hora, a qué hora deben de estar ahí? Lo ideal sería que se metieran desde las 6 de la mañana hasta antes de las 10 y después de las 4 de la tarde. Desde luego que estamos quitando la hora en que la mayor parte de la gente está metida en la playa. Claro, siempre la gente dice, bueno, es que no es todo el año, solo es unos cuantos domingos de julio o agosto. Pero es que realmente nosotros asoleamos todos los días. La gente cree que asolearse es ir a progreso, a tomar el sol. No, no, asolearse es solamente que amanezca. Cuando amanece ya estamos recibiendo la radiación. Esa gente que cree que necesita asolearse para completar su vitamina D, no es cierto. La realidad con la que tenemos todo el año es más que suficiente y sobra. Porque estamos en una posición geográfica dentro de los trópicos, donde no hay mucha variación durante el año, como serían los países nórdicos, en donde no tienen sol casi 6 meses. Y otros 6 meses sí, y los meses que tienen sol, pues tienen frío, entonces se cubren, y ellos sí pueden tener problemas de raquitismo, si no completan su dosis de sol. ¿Qué raquitismo? Raquitismo es una debilidad en los huesos por falta de vitamina D. Esa vitamina D nosotros aquí no la necesitamos porque la produce el sol todos los días. O sea, esa cantidad de sol, y desde luego el pretender usar cabinas de bronceado o de radiación ultravioleta, debería estar ya prohibido. De hecho, en Europa está prohibido el uso de estas cabinas porque aumentan el riesgo de tener cáncer. Así es que hay que cambiar ese concepto de broncearse la piel porque la tenemos muy blanca. O sea, qué bueno que la tengamos blanca porque dice que no se está asoleando. Es una piel que se va a proteger más. Un maestro decía que si la gente no se asoleara, se comenzaría a arrugar hasta después de los 70 años. Entonces, antes de que nos dé cáncer, la radiación ultravioleta del sol de todos los días nos produce envejecimiento. Por eso actualmente se llama fotoenvejecimiento al envejecimiento que tiene la piel porque eso lo produce el sol. Las manchas, las arrugas, ese color citrino que de repente tiene la piel es producido precisamente por todos los años de sol. Las manchas en el dorso de las manos, en los antebrazos, cuando van a consultar, les digo que es por el sol, inmediatamente la señora dice No, doctor, yo no me asoleo. Sí, ahora, pero ¿qué ha sido usted a los 15 años? Ah, no, me venía dos meses a la playa. Eso se acumula y aparece posteriormente. Entonces, por eso es muy importante empezar a educar a los niños. Ya a los adultos es muy difícil decirles que no se metan al mar a las 12 del día, ¿no? Siempre les digo que si me pongo una túnica voy a predicar al malecón de por eso. En un domingo de agosto a las 12 del día que no se metan, me van a apedrear, ¿no? Doctor, la cuestión de las larvas, que dejan los animales, los caras. Sí, también ahorita, en este momento que la gente está yendo a la playa, hemos visto casos, o cuando menos vemos más casos en esta etapa, en esta temporada, en donde la gente acostuma a llevar a sus mascotas a la playa y al defecar tienen parásitos. Estos huevos de los parásitos, en un ambiente húmedo y cálido que produce la arena, eclosionan y salen los huevitos, y estos huevitos se rompen y producen unas pequeñas larvas que son microscópicas, no se ven. Entonces, cuando la gente pasa caminando, sobre todo sin zapatos, la arena, que tiene fragmentos pequeños de conchitas, de caracoles, este polvo que es la arena, pues es filosa y produce pequeños cortes en la piel, y a través de esos cortes, donde están las heces, o sea, excrementos de los animales, que salieron de donde salieron los huevitos, y luego las larvas, entonces cuando uno pisa esas áreas, hay mucha posibilidad de que una de ellas se introduzca en la piel, y produce un caminito, como le llaman la gente de progreso, la gente de progreso ya las conoce, es un caminito, pues ya saben que se trata de una pequeña larva, en realidad se llama larva migras o larva migratoria, que rápidamente el dermatólogo las puede identificar, se les da tratamiento y se cura muy rápidamente, y es importante también porque producen mucho dolor, entonces hay que darles un antiparasitario, algo que va a tomar para matar los parásitos, y una crema para desinflamar la piel, que está muy dolorosa. Si no se cura a tiempo, si no se trata a tiempo, ¿llega a qué exceso? No, no, afortunadamente esta es una larva superficial, de la piel exclusivamente, porque existe otra larva que es una larva profunda, pero esa no la tenemos en Yucatán, esa la produce una especie de larva, se llaman nastostomas, eso se llama nastostomiasis, eso se produce por consumir carne de pescado, de río cruda, así que afortunadamente aquí no tenemos ríos, y bueno el ceviche es más bien de otro tipo de moluscos. ¿El consejo es no caminar sin zapatos? El consejo es no llevar a las mascotas a la arena, evitar que los perros, los gatos, estén en la arena defecando. Caballos. Son verdaderos, caballos no, es perros y gatos, los que producen este parásito, que luego sus larvas pueden infectar la piel del ser humano. Correcto. ¿Su nombre, doctor? Doctor José Cerón, director del Centro Hermatológico de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.